Hermano, sombra, que la que hay, papi, me avisa, si esa gente llevan en bruto, me avisa, papi, dos le caemos, tú sabes cómo es, y me tira cualquier cosa. Dime lo que está pasando, sombra, papi, tú no estás solo, mándale fuego a estos cabrónimos. Un solo tema y me quieren matar, ya no, cabrón, la cogiste personal, aquí no hay miedo, no me voy a bajar, me lo tienen que mamar, tú y todos los tuyos, me lo tienen que mamar. Tú y tus ocho baricates, me lo tienen que mamar, bájale dos a tu ego, que tú no eres maleante, tú eres un pendejo, yo soy tremendo regulero, en donde te pillemos, te vacío el baile enterro, tu flow es básico, más negra no te alteres, yo soy el futuro, el dueño de los amperes, me siento cabrón como pa' los tiempos, lele, la cuarenta encima y si te mueves, te muero. Chequea el piquete, tengo un flow cabrón, me siento hijueputa, casi dando el notón, subele el volumen, dale fuego a ese blon, Leo Diamond se cayó. Un sueño teme y me quieren matar, ya no, cabrón, la cogiste personal, aquí no hay miedo, no me voy a bajar, me lo tienen que mamar, tú y todos los tuyos, me lo tienen que mamar, tú y tus ocho baricates, me lo tienen que mamar. Dinero en los bolsillos cabrones por ley, dame lo mío en efectivo, no quiero delay, estamos puestos pa'l problema, sabemos que eres fake, no somos homies anyway. Y por tu mistake, tengo el pana tuyo amarrado con tape, ya mismo lo vamos a hacer puré, con la 40 y yo le borro la face. Oh yeah, esto es solo por el deporte, man nigga, no lo tome a pecho, no lo coja personal, pero suck my dick. Tú solo teme y me quieres matar, ya no, cabrón, la cogiste personal, aquí no hay miedo, no le voy a bajar, me lo tienen que mamar, tú y todos los tuyos. Me lo tienen que mamar Tú y tus ocho alicates Me lo tienen que mamar Oye, acuérdate Que yo soy el papá De los que no tienen papá RIP LELE El alma secreta Yo soy el sombra Y como yo ninguno, hijueputa Pero yo por el deporte Bájale más liga tu película Déjate mejor con la baby Que la calle mía Indy que fuiste el model S-O-M-B-R-A Raja, se le cayó la película a estos cabrones